Hayley Bieber sigue dando pistas de estar embarazada. Estos son algunos detalles que han descubierto sus fans. Así como lo escuchas, y es que sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que desde que se casó Justin Bieber con su esposa Hayley, los fans de la superestrella pop han estado preguntando constantemente cuándo nacerán los pequeños Bieber, sobre todo después de que el mismo Justin confirmara no en una sino en varias entrevistas sus deseos de convertirse en padre. Sin embargo, con el paso del tiempo, las noticias de un bebé simplemente no llegaban. Esto a pesar de que en múltiples ocasiones surgieron rumores de un posible embarazo por parte de Hayley Bieber. Sin embargo, ¿qué crees? Parece que ha sido por fin este 2023 y después de muchas subidas y bajadas que Hayley ha decidido convertirse en madre. El hashtag Hayley Bieber está embarazada, se ha vuelto tendencia y en línea aparecen distintas imágenes que podrían confirmar la noticia, sobre todo después de que se viera una actitud extraña por parte de la modelo, siendo fotografiada en más de una ocasión acariciándose su vientre, además de cubriendo su estómago con diversos artículos como dando a entender que está ocultando algo. Ahora la gran pregunta por parte de los fans ya no es ¿Hayley Bieber está embarazada? Sino ¿cuándo nacerá el bebé? Y es que para muchos no solamente el hecho de que Hayley constantemente acaricie su vientre es una señal inequivocada de que está esperando bebé, sino además el hecho de que últimamente en su cuenta de Instagram lo único que se alcanza a ver son imágenes de la modelo del pecho para arriba, lo que hace que algunas personas aseguren que está ocultando algo. Si bien es cierto que hasta el momento ni Hayley ni Justin han confirmado los rumores, los fans están más que convencidos. Frases como te apuesto a que está en las primeras etapas se alcanzan a leer en las distintas plataformas. Alguien más comentó, esta vez es real, puedo sentirlo. Hayley ha estado ocultando su estómago detrás de diversos objetos, además de utilizar ropa mucho más holgada de lo que suele utilizar. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¡Suscríbete al respecto! ¡Suscríbete al respecto!